Esta noche es una noche muy especial por invitación de tu un año de tocar, fue un gran agrado de la invitación y esta hueá solamente se trata de pasión ya, no sé que va que se bajó pero esta hueá es una falta de respeto porque esta hueá se trata de pasión como ego se queda en la parte nada de mariconeo va a estar hueá uno viene cansado acá, toda la hueá, toda la mierda sin parra, sin ni una mierda pura pasión esta hueá no se pierde la mierda agradezco a todos los ciudadanos por estar siempre apoyándome en este proyecto solista y a Matías por la invitación que viene de Alemania para hacer esta mierda cruzó todo el continente y los hueones que vinieron de Santiago no fueron capaces de subirse no importa si el escenario chico es grande ya, las bandas grandes quizás se rebodean porque son una tropa de maricones pero esta hueá es una escena chica y lo que se mantiene acá es el espíritu y el alma siempre arriba contra tu madre ¡Buena,ta,ta,ta,ta! ¡Buena,ta,ta! ¡Buena,ta,ta! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver el video!